Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho y Legislación, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Turismo. Se trata de una asignatura de formación básica que se imparte en el primer curso durante el primer cuatrimestre. En este curso académico la asignatura no tendrá docencia, solo tutorías y examen, por ello le corresponden tres créditos ECTS. El objeto de la asignatura es que conozcas las bases y fuentes del derecho mercantil, para tras ello centrarnos en el régimen jurídico del empresario turístico. Asimismo, se presta especial atención a los principales institutos contractuales del sector turístico, al arbitraje de consumo y a los medios de pago más usuales empleados en este sector. El objetivo, por tanto, es que puedas conocer y entender los conceptos, categorías, principios y reglas básicas de la disciplina, para que tras cursar la asignatura estés preparado para utilizarlos adecuadamente en la práctica. Dado que la asignatura no tiene docencia, deberás abordar el estudio de la asignatura con ayuda de los materiales que ya tienes a tu disposición en la pestaña contenidos. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad, y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura, en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia. Realizaremos una videoconferencia al inicio del curso. Esta sesión quedará grabada para que pueda ser visualizada por quienes no puedan asistir a la misma. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña Profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho y Legislación. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos.